Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente el título del vídeo os habrá parecido el clásico clickbait, es decir, esto que te ponen una carátula muy estrafalaria y luego cuando empiezas a ver el vídeo lo que te cuentan no tiene nada que ver con lo que aparecía. No es así. Ya bastante curiosas de naturaleza como para encima tener que exagerarla un poco más. Además, lo que os voy a contar viene refrendado por los estudios, la literatura que he consultado para hacer este vídeo. Pero es que además, por si fuera poco, en este vídeo, como voy a comparar el olfato del perro con el olfato del humano, os voy a dar un consejo, un truco, que os permitirá mejorar muchísimo vuestra capacidad olfativa. Para que, sobre todo, y os va a sorprender muchísimo, degustéis mejor los alimentos, que os sepan mejor. Además, no es un truco que haya inventado yo. Cualquier catador de vino, si me está viendo, ya se imaginará un poco por dónde voy. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os la cuento. De entrada, os tengo que decir que, aunque es tremendamente raro, tremendamente curioso e incluso a veces parece cosa de magia, hay personas a las cuales se les denomina personas sinestésicas que son capaces de adivinar el color de un determinado objeto o lo que sea simplemente por el tacto. Es curiosísimo. Parece magia, ya sé que parece magia. Todavía no se le ha dado una explicación científica, pero se ha visto que es algo que en estas personas es explicable. Explicable porque parece ser que tienen ciertas conexiones nerviosas entre órganos sensoriales que de por sí no tendrían por qué estar conectados. Es decir, no tienen nada que ver el tacto con la vista. Son órganos distintos, pero que en un muy pequeño reducido de personas, en un número muy pequeño, se da esta característica. En el perro, y vamos ya a referirnos al olfato, parece ser que se da algo parecido, pero no es tan inusual, no es tan raro. Y además, como os voy a explicar, tiene una base científica y anatómica muy clara. De entrada, os tengo que decir que tanto el olfato como la visión del perro están más desarrollados que el olfato o la visión humana. Vamos a ver, tienen los mismos centros nerviosos que regulan ambos sentidos a nivel cerebral, pero que tienen mayor capacidad, mayor número de terminaciones nerviosas y por lo tanto son capaces de detectar tanto olores que nosotros a lo mejor no percibimos como colores que a nosotros a lo mejor se nos pasan un poquito desapercibidos. En cambio, lo que no tiene el perro, pero sí tenemos los humanos, es lo que se conoce como olfato retronasal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los humanos tenemos la capacidad de que cuando masticamos la comida y justo antes de deglutirla, expulsamos a través de la nariz una pequeña cantidad de aire y esa pequeña cantidad de aire estimula unas determinadas fibras nerviosas que nos permiten apreciar mejor, muchísimo mejor que el perro, el sabor de la comida. Esto es el clásico truco que si conocéis a alguno, algún catador de vino, os explicará. Los catadores de vino, fijaros que cuando beben vino, antes de tragarlo, antes de ingerirlo, expulsan una importante cantidad de aire hacia el exterior, por la nariz, no por la boca, por la nariz, con la boca cerrada. Esto les permite, eso que veis cuando vais a un restaurante de estos pijos, que te dicen, pues este vino es de no sé qué, tiene matices de no sé cuánto, y tú te lo pruebas y dices, yo no he notado nada. Evidentemente tienen adiestrado este olfato retronasal. En cambio, el perro este tipo de olfato no lo tiene para nada. El perro come la comida y cuando la come y se la traga, no expulsa nada de aire. Es decir, no tiene esa capacidad de discernir una gran comida de algo que no, una comida más habitual. El perro, por el contrario, necesita apreciar o intuir cuál va a ser el sabor de la comida mediante el olfato. El olfato, ya os digo, es un olfato mucho más sensible que el nuestro. Pero ya os digo, la comida, una vez la mastica y cuando se la va a tragar, no es capaz de apreciar exactamente muchos matices del gusto que nosotros los humanos sí que somos capaces de apreciar. Es decir, que el olfato del perro, por decirlo de una forma más sencilla, está más pensado para mapear, para rastrear, que digamos que para degustar, que sería algo que para la naturaleza es algo accesorio. Y que nosotros los humanos sí que hemos evolucionado porque, bueno, la tradición culinaria del humano no tiene nada que ver con la del perro. Pero lo que se ha visto que tiene el olfato del perro y no tiene ni el olfato del humano ni el olfato de otros animales, se dice que no tiene el olfato de otros animales porque no se ha ido a buscar. Ahora exactamente no se puede demostrar, pero en el caso del perro sí que se ha demostrado tanto por resonancia magnética como por estudios anatómicos en animales ya fallecidos donde se ha hecho una autopsia, una necropsia del cerebro, una micronecropsia, es decir, esto a simple vista no se ve, sino que hay que hacer un estudio de anatomopatología. En estos estudios, que os pondré aquí en la descripción, se demuestra que el bulbo olfativo, es decir, en las neuronas del cerebro que detectan el olfato, es decir, los olores y demás, el centro del cerebro donde llega la información de lo que el perro capta con su ócico está conectado por nervios, pero nervios además de los grandes, no por pequeñas fibras nerviosas, sino nervios de un tamaño ya considerable con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que está más en la parte de atrás de la cabeza, es la parte del cerebro donde va toda la información que el perro recoge por la vista, es decir, por sus ojos, a través de la retina y demás. Salen de ahí unos nervios y eso va a la parte de atrás. No tiene, y esta es la gran sorpresa que han tenido multitud de científicos, encontrarse que hay un nervio, además un pedazo de nervio, que va de un lado a otro. Esto es una cosa que a lo mejor a vosotros no lo llegáis a valorar, pero anatómicamente es un disparate. Y lo que parece esto demostrar es que cuando el perro ve, hay una superposición entre lo que el perro ve y lo que huele, es decir, asociaría, y esto parece ser que se demuestra con este tipo de estudios, que asociaría una memoria visual con una memoria olfativa, es decir, sería capaz de asociar objetos a un determinado olor, objetos y su color, que es lo más sorprendente. Y esto, pues quieras que no, tiene su repercusión a la hora de educar a ciertos perros. Esto es importantísimo, sobre todo a la hora de educar a perros destinados a detección de personas, a búsqueda de droga, etcétera, etcétera. Y que en el caso de los humanos, como os comentaba al principio del vídeo, podría darse, pero de forma minúscula, en muy poquitas personas. Es decir, a lo mejor a nivel mundial estamos hablando de un par de centenares de personas que tienen esta capacidad denominada sinestésica, es decir, que asocian dos órganos que están situados o alojados en distintas zonas del cerebro. Ya os digo, lo más conocido y lo más habitual son personas que son capaces de adivinar el color de un determinado objeto o de una determinada superficie simplemente por el tacto, lo cual entenderéis que para mucha gente le ha dado a pensar que esto es algo, yo qué sé, de cosas de brujería o cosas por el estilo. No, no sabemos muy bien cómo funcionan este tipo de conexiones, pero en el caso del perro sí que se ha visto. En el caso de las personas, por desgracia, todavía no. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos a los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.